Música Equipo que gane, ocupará el primer lugar Ahí el balón lo tiene el equipo de Dominganos el número 16 que es el Movedor y el motor del equipo Y consiguiendo sus dos primeros puntos Así es señoras y señores Ahí el número 14 de Renegados, a ver que hace Se lo pasa ahí el número 12, no se lanza Y adentro, dos puntos más Acaba de conseguir el equipo de Renegados, el balón lo tiene ahora El equipo de Dominganos el número Siete, siete busca Que hacer, busca por donde Combinar, ahí el número siete Trata de entrar, se lo pasa su compañero Diez para el tiro, el número seis Ahí pierde el esférico El balón va a ser para el equipo de Renegados de San Juan Lubina Siete segundos para el tiro Siete segundos para el tiro El balón es para el equipo de San Domingo Petapa, el número 16 No hay nada El balón lo tiene ahora el equipo de Renegados de San Juan Lubina Ahí el número 11 Once, ahí el número 8 De Renegados Lanzando de la línea de tres Y no hay nada El balón lo tiene ahora el equipo de Dominganos el número 16 16 con el esférico Vamos a ver que hace el número 16 Que es el motor de este equipo de Dominganos Diez para el tiro Ahí el número Cuatro Lanza y no hay nada El balón lo tiene ahora el equipo de Renegados, ahí el número 8 El 8 para el esférico Busca a quien se lo pasa el número 14 14 al 8 nuevamente El 8 ahí abajo del arío Lanzando y le consiguen la falta Le comenten la falta ahí Fue al número 6 Hay dos posibles que tiene el número 8 Del equipo de Renegados Vemos, escuchamos que el público Se inclina hacia Dominganos Falla muy Pitalúa Tiene otra posibilidad más El número 8 El equipo de Renegados Va a ser muy bueno Su segundo posible Pone en circulación el equipo de Santo Domingo Petapa Que sale a toda velocidad Vamos a ver querido público Que partida es el número 7 El número 7 Hace dos puntos más Para ese equipo Viene el número 14 Viene la respuesta del equipo De San Juan Lubina Número 14 Dos puntos para ese equipo Agua, agua, agua Que se quema el rancho El número 4 ahora Es un error Está soltando la pelota El número 7 Viene el número 14 Ahora el equipo de Renegados Haciendo dos puntos más Viene toda velocidad Vamos a ver Parece que hubo un tropezón por allá Hay que disfrutarlos Esto es la emoción Del deporte Ráfaga Esto es la emoción Del basquetbol El número 8 De San Juan Lubina Al número 14 Haciendo dos puntitos Para ese equipo Vamos a ver Qué le pasa a Petapa Hay que aprovechar Esta jugada El número 4 Muy buen jugador Bonito lanzamiento Todavía Pelea Recupera Muy Pitalúa El número 11 Yona Para su hermano Su hermano Muy falla Lamentablemente Ahora El número 7 Número 16 Es el motor de Petapa Este número 16 Nos quedan 3 minutos Por jugar De este primer tiempo Y el score es de ¿Cómo está el score? 9-6 Renegados Son 3 puntos de diferencia 9-6 Renegados Viene este número 16 Extraordinario jugador Muy buen Movedor de balón El número 16 Se mete hasta la cocina Este Chamaco Y le cometen Una falta Tan bueno es el pinto Como el colorado Señoras y señores Qué partidazo Estamos viendo Faltan 2 minutos El score es de 9-6 Renegados Faltando 2 minutos Por jugar Ahí está Juan Pitalúa Como coach Vamos a ver Por allá Hay un puntito Para el equipo De Petapa Viene por allá El equipo De renegados De Xtande Juárez Vamos a ver Este muchacho Antes una falta Se están jalando Se están Manoseando Estos muchachos Los árbitros Oficiales Marcan la infracción Y ponen En circulación El número 14 Renegados Con la pelota Número 14 Diez para el tiro Muchachos Diez para el tiro Bonito lanzamiento Vaya disparo De este número 14 Viene el número 16 Este chamaco Movedor de palón Extraordinario Jugador Dos puntos Para Petapa 12-9 Es el score Hasta el momento Vamos a ver Yona El nene De los Pitalúas Un minuto Por jugar Vamos a ver Recupera Petapa Aquí pueden acortar Más la distancia Va el número 16 Buen jugadorazo El número 7 De 3 Nada Vamos a ver Viene Renegados Renegados Recupera Hay una falta Del número 14 Falta del número 14 Y el balón Pone en circulación Petapa Vamos a ver Este número 16 20 segundos Número 16 Si lo aprovecha Esta pelota Se van acercando Muchísimo Muchísimo Porque el score Está muy parejo Diez para el tiro El número 7 Lástima Muchacho Vamos a ver Diez segundos Muy Pitalúa Nada Todavía muy Antes Están marcando Los árbitros Tres segundos Tres segundos Nada No cuenta Se termina El primer tiempo Y el score Es de 12 9 Renegados Los dos equipos Quieren ocupar El primer lugar La moneda Sigue en el aire Así que Arrancamos La segunda parte De este encuentro Vemos el equipo De Dominganos Ahí el número 16 Que es el motor De este equipo Un lanzamiento De tres No hay nada Recupera Ahí el número 4 De Dominganos Diez para el tiro Ahí el número 6 Lanzando Y el esférico No quiso No quiso entrar Cuidado por ahí Jugadores Tengan más cuidado Se para ahí El balón El balón Va a ser Para el equipo De Renegados Ahí vemos Escuchamos Escuchamos que el público Está presente También así debe ser Ahí El equipo De Renegados Se le pasa Ahí al número 11 Diez para el tiro Hay una falta Que marca el señor Árbitro Falta ahí De quien A ver Del número Dieciséis Su primera falta Del número Dieciséis Cinco Es cinco Perdón Es el número cinco Corrección Ahí el número 11 El equipo de Renegados Se prepara Lanza Y un punto Un punto más Para su equipo Vamos a ver El segundo lanzamiento De este número 11 De Renegados A ver si Lo aprovecha Lo hace Y un punto más Para su equipo El balón Lo tiene Catorce a nueve El marcador Catorce a nueve A favor de Renegados Ahí el número Dieciséis Lanza Y le cometen La falta Por ahí Vamos a esperar Que indiquen Los señores oficiales Falta del número uno Fue al número uno Y hay dos posibles Que tiene el número dieciséis Del equipo de Santo Domingo Petapa Vamos a ver Si el número dieciséis Aprovecha la oportunidad Lo hace Y este número dieciséis No perdona Catorce A diez Catorce a diez Va acercándose Petapa Hace el lanzamiento El número dieciséis No hay nada El balón lo tiene Ahora el equipo De Renegados Ahí en manos Del número ocho Número ocho Buscando a quien Ahí se lo pasa Al número catorce Al número ocho Diez Para el tiro Ahí el número Once Once ahí Le cometen La falta Vamos a esperar Que indiquen Los señores oficiales Es saque lateral El público Se divierte Por ahí Por ahí Ahí el número once Tirándose El número ocho Del equipo de Renegados Se lo pasa Al número catorce El número catorce De Renegados A ver que hace Pase picado Pase equivocado El balón El balón lo tiene El equipo de San Diego Betapa se lo pasa Está ahí el número siete A ver también También Betapa Trae lo suyo Viene por acá De tres No consigue Subjetivo Este muchacho Viene el número once Yona Vamos a ver Por allá De tres puntos También la hace De tres puntos El número once Aquí viene Este número dieciséis Que es el motor Número dos Hay dos posibles Para el número dos Se va a la línea Con dos posibilidades Vamos a ver Si lo aprovecha Faya su primer intento Tiene otra posibilidad más Vamos a ver Señoras y señores Aprovecha su segundo intento Viene por acá El número dieciséis Dos minutos Cronometrados Vamos a ver ¿Qué pasó? Está marcando Una infracción Al árbitro Hay un tiempo Vamos a ver Señoras y señores Los árbitros Aquí tienen que marcar Bien el reglamento Muchachos Hay que respetar La decisión De los jueces Falta un minuto Con cincuenta segundos Viene Moy Para Yona El número once Yona Extraordinario jugador El balón es para el equipo De Renegados Ver este bonito Encuentro de basquetbol Por favor Vamos a ver Viene por allá El equipo De los renegados Vamos a ver El número catorce Renegados Con la pelota Diez para el tiro Aquí tenemos A Yona Fallando Recupera Petapa Viene Petapa Toda velocidad Vamos a ver Hay un minuto Pero Aquí lo que están Marcando Es una falta Y es lateral Señores árbitros Cincuenta segundos Cronometrados Por favor Vamos a ver Viene Moy Calma la jugada Diez para el tiro Aquí está Moy Con su Experiencia El número catorce Extraordinario jugador También Diez para el tiro Número catorce El número dos Moy Pitalúa Para quien Antes se les consume Los diez segundos Viene el número siete El número dieciséis El número dieciséis Faul y cuenta Ven A ver muchachos Faul y cuenta El número dieciséis Va a la línea Veinte dieciocho Es el score Hasta el momento Faltando quince segundos Vamos a ver Falta Antes que marcan Los árbitros El score es de Veinte dieciocho Favor Renegados Faltando Doce segundos Por jugar Vamos a ver muchachos Hay que calmarse Querido público Por favor Hace muy bueno Su posible El número once El número once Tiene otra posibilidad Más El número once Falla Ahora El número once Al número ocho Calma la jugada Están presionando Y hay una falta Del número cuatro Faltando seis segundos En el cronómetro Vaya partido Vaya básquetbol Felicidades A esta comunidad De Llano Crucero Que partidazo Hemos presenciado Vamos a ver Por allá Petapa El número dieciséis Tiempo Señores Y señoras Y ven Ese aplauso Y con esto Damos por culminado Estos Bonitos Eventos En esta gran Feria anual De Santa Cruz Y Ano Crucero Échale Mi querido Tobías Por favor Así es amigo Toño Vamos a dar a conocer El marcador final Veintidós A dieciocho Favoreciendo el equipo De Renegados Así que el equipo De Renegados Ocupa el primer lugar Y queda Como segundo lugar El equipo De Domingano Directamente De Santo Domingo Petapa Ocupa A A